¡Suscríbete al canal! Así forma el Tano Ortiz para el partido de este sábado. Fíjate que en 11 veces que ha venido el camote, mi rey, solo una vez nos han ganado. O sea, los traemos de hijos, 14 pepinos, ¿eh? Les hemos hecho el equipo de Puebla, dale, siguiente, vámonos, siguiente, siguiente, siguiente. Nos vamos ahora con más información de este partido. El Tano Ortiz, Fernando el Tano Ortiz, que por cierto ayer lo entrevisté, me encantó la entrevista, me encantó. ¿Sabes qué dijo? ¿Cómo no quieren que los jugadores se lesionan? ¿Cómo no quieren lesionarse si no se cuidan? Jugador, un atleta profesional se tiene que cuidar, tiene que entrenar, tiene que comer, tiene que hidratarse y tiene que recuperarse durmiendo. Ese es el ciclo y agrégale la parte mental, que hay que trabajar siempre este cerebrito, hay que estarlo constantemente alimentando, no se alimenta solo, ¿eh? Que ayudarle. El Tano Ortiz nunca ha perdido contra el Puebla, o sea, José, nunca ha comido camote, mi Tano Ortiz de oro. Suerte, para el día de mañana, en punto de las nueve de la noche, en el Gigante de Acero, transmite RG La Deportiva 690 de M92.9 de FM. Este es el calendario del fin de semana. Jenny Hermoso y las Tigres visitan a Pumas, ahí en Pumas, en el Olímpico Universitario. Y luego, las Rayaditas visitan a las Tucitas del Pachuca, allá en Pachuca. Y la Raya, eso papá. RG La Deportiva transmite el juego en contra del equipo de Puebla y nuestros Tigres, ¿cuándo? Otra semana, ¿verdad? El 17. Ese es el calendario que tenemos de nuestros equipos locales. Dame hora. La raza me pregunta, ¿qué traes en la mano, Willy? Es la pelota del softball. Mira, Jessy, esta es la pelota del softball. Esta le hacen así, la lanzan con todo. 25 de enero, Josué, amigos, este video que les estoy presentando. Ella es Yanina Treviño, Débora. Es la mejor pitcher mexicana de aquí de Monterrey, seleccionada nacional, seleccionada mundial. Mira cómo picha. 70 millas por hora, brazo completo y lanza las rectas, Yanina. Es un espectáculo verla pichar. Ella va a abrir el juego. El próximo 25 en el móvil super, 10 mil personas van a estar ahí reunidas. Ahora, me está preguntando Sandra Sandoval. Ya sabes que Sandrita tiene siempre preguntas muy interesantes. Me dice, Sandrita, oye, Willy, y cuando venga el foul y la pelota, porque esta es la pelota, Quique. Esta es la pelota. ¿Qué va a pasar cuando la pelota caiga en la tribuna? ¿Qué va a pasar, Juanito? Hay que cacharla, primero hay que cacharla. Y después de cacharla, te la quedas, ¿verdad? Se la vamos a regalar al público. Y tengo una sorpresa, tengo una sorpresa. Todo aquel que cache una bola, el lunes le digo, pero primero, los cadetes de Linares. Los cadetes de Linares, vienen este. Ahí está. Vienen este próximo 25. Súbele el himno de los cadetes. ¿Cuál es la bola de los cadetes? ¿Cuál es, Juanito? No hay novedad. No hay novedad. No hay novedad. Tremenda canción de los cadetes de Linares, para que nos acompañen.